¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánemí. Tenemos una noticia realmente espectacular que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. Los sistemas actuales de inteligencia artificial, a pesar de que son muy limitados, ya son muy poderosos. Hay sistemas comerciales que le permiten a un aparato sencillo reconocer la voz de alguien. E interpretar correctamente las instrucciones que dan. Estos sistemas ya se utilizan, por ejemplo, para hacer banca electrónica a viva voz. Usted puede decirle a uno de estos aparatos, oye, por favor, deposita tanto dinero a tal cuenta. El sistema lo reconoce a usted y sabe que la instrucción es válida. Y entonces se pueden hacer estas transacciones financieras sin utilizar alguna palabra de acceso, sin utilizar algún sistema para autentificar a la persona que está dando las órdenes, etc. Es una tecnología interesante. No la tengo, pero sé que existe y sé que existe a nivel comercial, incluso en México. Hay tecnologías de inteligencia artificial que usted probablemente ya conoce, que caben en el interior de un teléfono celular. Y que le permiten a usted pedirle a su teléfono celular, oye, por favor, resérvame boletos para el Museo de Antropología mañana a las 5 de la tarde. Y después a las 7 necesito que me localices un buen restaurante de comida mexicana que esté a no más de 500 metros del Museo de Antropología y que tenga una carta, vaya, que la comida no me vaya a costar arriba de tanto, o que tenga tal tipo de platos. O usted puede darle una serie de restricciones a estos sistemas de inteligencia artificial y hacen el trabajo. Los sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando en los automóviles que se manejan solos son realmente efectivos y están mejorando momento a momento. Esto permite que un automóvil que se maneja solo en principio sea mucho más seguro que cualquier automóvil manejado por seres humanos. Una tecnología que ya está y que solamente le falta consolidar ciertos aspectos y recibir la aprobación popular para volverse una realidad. Con enormes efectos buenos y malos en la economía mundial. Total, la inteligencia artificial es una disciplina que durante mucho tiempo parecía una burla. Lo más que podían hacer los sistemas de inteligencia artificial era jugar mal al ajedrez, por ejemplo. Y en un intervalo de tiempo bastante breve han cambiado mucho su potencial. En buena parte gracias al desarrollo de computadoras mucho más poderosas. Los principios básicos técnicos de la inteligencia artificial que fueron establecidos en el último cuarto de siglo de la centuria pasada. Es decir, entre 1970, 1975 y el año 2000. Esos principios son muy poderosos pero no había equipo electrónico hardware con el poder suficiente para poder convertir esos principios en aplicaciones prácticas. Pero eso ya cambió. Ahora tiene usted sistemas de inteligencia artificial realmente avanzados pero que en algunos casos requieren del apoyo de computadoras muy poderosas. Ciertas funciones, por ejemplo, el reconocer cierto tipo de objetos es un trabajo que solamente realizan bien computadoras muy grandes. Es uno de los factores que ha limitado el desarrollo de la tecnología de los automóviles que se manejan solos. Aprender a reconocer un peatón en cualquier circunstancia es difícil. Lo puede hacer una supercomputadora pero una supercomputadora es una granja de computadoras conectadas en paralelo que tiene el tamaño de un hangar de aviación y que consume una cantidad de energía brutal, necesita una atención especializada a las 24 horas, aire acondicionado, eso es algo que desde luego nunca va a llevar usted en su carro. Si fuera posible desarrollar circuitos electrónicos diseñados para operar software de inteligencia artificial las cosas cambiarían mucho. La inteligencia artificial avanzada se basa en un tipo peculiar de programas de cómputo que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales pretenden simular en software lo que entendemos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está hecho de neuronas, las neuronas están interconectadas entre sí y las neuronas lo único que hacen es enviar señales. Señales digitales, señales que pueden tener dos valores, cero o uno. Una neurona puede estar transmitiendo o puede estar apagada. Cuando una neurona recibe estímulo de las neuronas cercanas, normalmente se activa y le envía señales a las neuronas con las que está conectada. Si una neurona recibe suficientes señales de excitación, la neurona se despierta y empieza a enviar señales a las neuronas cercanas. Es todo lo que hace una neurona. Bueno, hay un detallito más que es relevante para la nota que le traemos el día de hoy. Si una neurona recibe poco estímulo, se medio despierta y envía señales débiles a las neuronas cercanas. Mientras más intensa sea la señal que recibe una neurona, más intensa es la señal que emite a su alrededor, que le manda a las neuronas cercanas. Es muy corto el tiempo que tenemos en este espacio para explicarle por qué, pero cuando usted somete a neuronas simuladas a las señales que vienen de una cámara electrónica, usted puede ir entrenando a esta red de neuronas a reconocer patrones complejos. Por ejemplo, usted toma mil fotografías en donde aparecen gatos. Algunas de estas fotografías pueden involucrar gatos domésticos. Otras podrían involucrar un póster que aparece en la orilla de una carretera en donde aparece dibujado un gato en silueta. Un gato cubista. Usted saca un montón de gatos y le va enseñando las fotografías a la computadora y le va señalando en dónde está el gato en cada caso. Llega un momento en el que el sistema de inteligencia artificial reconoce que cada vez que se activan ciertas neuronas en un cierto patrón es que hay un gato en la pantalla. Aunque la computadora no entienda lo que es el concepto de gato, ni puede racionalizarlo porque la computadora no esté pensando, la computadora puede reconocer a un gato en cualquier circunstancia y se vuelve muy, muy buena, a veces mejor que un ser humano para reconocer gatos. El problema es que para que esto ocurra, el tipo de programación que tiene usted que hacer es muy pesado. Es muy pesado, es un trabajo muy, muy difícil, entre otras cosas porque los transistores de las computadoras no funcionan como las neuronas. Un transistor, si recibe una señal, se activa al 100%. Si no recibe una señal, se desactiva al 100%. Una neurona no. La intensidad de la reacción de la neurona depende de la intensidad de la señal que recibe inicialmente. Para poder simular ese comportamiento en una computadora tiene que crear programas muy complicados. Desde hace tiempo se habla de unos dispositivos que involucran resistencias e involucran transistores y otros elementos, elementos electrónicos simples, que cuando son encadenados de la manera correcta le generan a usted un circuito electrónico cuyo comportamiento se asemeja mucho al de una neurona. Ese dispositivo electrónico, cuando recibe una señal débil, produce una salida débil que aumenta según la intensidad de la señal que recibe o del número de señales de estímulo que recibe por varios caminos diferentes. A este dispositivo se le llama memristor. Es como un transistor, pero que además tiene varias cualidades. Una de ellas es que la intensidad de su señal de salida depende de los estímulos que reciba inicialmente. Y además, ese dispositivo aprende a activarse con rapidez cuando recibe ciertos patrones de señales. Si usted un memristor le está enviando continuamente un cierto patrón de señales, al principio necesita una señal muy intensa para que ese memristor se active. Pero si está recibiendo siempre el mismo patrón, el mismo patrón, el mismo patrón de señales, la siguiente vez que recibe una señal, aunque sea incompleta, pero cuyo patrón se asemeje al patrón de activación inicial, ese memristor se va a activar. Es un poco lo que pasa cuando está usted viendo fotografías de gatos, hasta aquí ya tiene gatos hasta las orejas. Y alguien le enseña el logotipo de una empresa que vende comida para gatos, que es una línea que traza una silueta incompleta de un gato. Usted detecta en esta silueta lo que parece ser la cola, la espalda del gato y un par de bigotes y dice ¡Ah, esto es un gato! Ya no necesita el resto de la imagen para interpretar que esa línea representa un gato. Los seres humanos somos buenos en esto, en un logotipo podemos reconocer al nombre de una empresa y a toda su historia con una imagen que a lo mejor puede ser incompleta. En una fotografía que está rota, por ejemplo, usted puede detectar una parte del logotipo de una empresa famosa e inmediatamente identifica el logotipo. Esto ocurre, entre otras cosas, porque nuestras neuronas, las neuronas que participan en el proceso de recordar el logotipo de la empresa, se activan con facilidad si reciben suficiente información del exterior, aunque sea incompleta, cuyo patrón recuerde al patrón de señales que normalmente se recibe cuando ve uno ese logotipo. Los membristores, en pocas palabras, reproducen eléctricamente el comportamiento general de las neuronas de mejor manera. Y el problema es que hacer membristores hasta hace poco era muy complicado. Si usted quiere reproducir el comportamiento de una parte pequeña del cerebro, necesita usted una maquinota gigantesca y muy cara para reproducir el comportamiento de unos pocos centenares de neuronas o de unos pocos miles de neuronas. Esto acaba de cambiar gracias a un trabajo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts que acaban de reportar en la revista Nature Nanotechnology, la revista de nanotecnología de Editorial Nature, de la que hemos hablado muchas ocasiones, un nuevo mecanismo, una nueva técnica para crear membristores. Otros grupos de investigación han diseñado membristores, pero resultan difíciles de fabricar. Estos investigadores han desarrollado una técnica basada en principios que conocen los expertos en metalurgia desde hace ya tiempo. Si usted quiere desarrollar un circuito eléctrico que tenga ciertas propiedades, las que sean, le conviene platicar con un experto en metalurgia. Los metales son los mejores conductores de la electricidad o se encuentran entre los mejores conductores de la electricidad. Y si usted quiere obtener ciertas características peculiares de un dispositivo que conduzca electricidad, lo más probable es que acabe utilizando mezclas de metales. Esto es lo que le pasó a estos investigadores, que desarrollaron una técnica que involucra una aleación sencilla de cobre y de plata para fabricar membristores diminutos a muy bajo costo. Eso significa que puede usted comenzar a fabricar chips como los chips de una computadora, pero que tengan centenares, miles o incluso millones de membristores. Los primeros prototipos tienen unos cuantos miles de membristores nada más. En nuestro cerebro hay varios centenares de miles de millones de neuronas. Para conseguir un cerebro electrónico que tuviera el nivel de complejidad del ser humano tendríamos que construir uno que tuviera centenares de miles de millones de membristores. Nos faltó todavía un poquito para eso, pero lo cierto es que al poder crear chips con muchos membristores empezamos a caminar en esa dirección. Estos chips de membristores utilizan muy poca energía eléctrica. Los otros prototipos de membristores casi siempre utilizaban mucha electricidad, se calentaban mucho y por eso no se les podía hacer muy pequeños. Si usted hace un membristores clásicos muy pequeños, se queman, generan mucho calor y como son cositas muy pequeñas, ese calor rápidamente los destruye. Los nuevos membristores no. Resulta que estos nuevos membristores pueden funcionar bien y mantienen una temperatura baja, aunque sean muy pequeños. Esto está abriendo el camino para la creación de computadoras personales portátiles de bajo costo hechas con membristores. Una computadora sí podría realizar lo que hace su computadora con facilidad, pero con mayor rapidez, mucho más rápidas. Y además podría enfrentar y resolver problemas que una computadora personal no puede atacar. Por ejemplo, el problema de reconocer a un peatón en cualquier circunstancia a partir de las cámaras que tiene un automóvil que se maneja solo. Esto podría incrementar en mucho la confiabilidad del software de los automóviles que se manejan solos y eso terminaría por eliminar este último bloqueo al desarrollo de esta tecnología que va a ser enormemente revolucionaria para bien y para mal, porque hay mucha gente que vive de manejar un automóvil o un camión, un autobús de pasajeros. Esta tecnología podría tener un montón de otras aplicaciones. Mejoraría en mucho el diagnóstico médico. El diagnóstico al final sigue quedando en manos, y para fortuna nuestra, sigue quedando en manos de un médico, porque hay muchos factores que considerar a la hora de dar un diagnóstico clínico y no existe computadora concebible en este momento que se aproxime un poquito al nivel de complejidad que necesitaría una computadora moderna para poder diagnosticar cualquier tipo de enfermedad con alto nivel de éxito. Hay sistemas de cómputo que sí que pueden hacer diagnósticos muy, muy confiables, a veces más confiables que cualquier médico, pero de cierto tipo de enfermedades nada más. Estos sistemas, los sistemas inteligentes, podrían mejorar en mucho la capacidad que tienen los médicos, sobre todo en áreas de urgencias donde llegan casos muy raros y hay que responder con rapidez. Podría mejorar en mucho la capacidad de diagnóstico de los médicos, un gran auxiliar. Para los sistemas legales, un sistema así sería increíblemente poderoso. Rápidamente podría detectar debilidades e inconsistencias en leyes, en contratos. De hecho, ya existen auxiliares de este tipo. Hay software comercial, es más, hay sitios web. Usted se suscribe a ellos, les manda una copia de un contrato y el software inteligente del sitio web, desde luego, después de haber pagado la cuota, le dice usted, mira, este párrafo de este contrato te va a meter en problemas por esto, este párrafo está ambiguo, este párrafo... Usted puede revisar rápidamente un contrato, incluso de miles de páginas y corregirlo con la ayuda de este software. Bueno, un sistema así, con Memristores, podría llegar a ser lo suficientemente poderoso como para convertirse en un auxiliar público en los lugares en donde se fabrican las leyes, en las cámaras de diputados y senadores o su equivalente. Se podría detectar cuando una ley tiene huecos que le abren el camino a la gente que, por ejemplo, que, qué sé yo, ya sabe usted que luego las leyes que tienen que ver con movimiento de dinero a veces tienen huequitos que explotan a algunas personas para ganar dinero de manera indebida. Bueno, un sistema inteligente podría detectar esos huecos así y hacerlos de dominio público. Un sistema así, y hace no mucho tiempo platicamos de esto, podría detectar cuando en un juicio hay un error claro o incluso mala intención por parte del juez o los jurados. Es una nota que ofrecimos hace ya algún tiempo, no en YouTube, en otro espacio. Se hizo un experimento con un software, con un prototipo de software, que pudo detectar una gran cantidad de casos en donde los veredictos claramente estaban sesgados por cuestiones raciales o sexistas. Una herramienta así podría ayudar a eliminar muchos de los errores que comete la justicia en todo el mundo. Nada más con eso ya se justificaría la existencia de la inteligencia artificial. Y si nos seguimos para adelante, estos sistemas mejorados podrían empezar a tomar bajo su control la administración de condominios, la administración de tiendas, la administración de empresas privadas o incluso la administración pública, cuando menos en lo que se refiere a la aplicación de principios. La definición de esos principios seguiría un principio en manos nuestras. Pero no sé si entiende a dónde vamos. Este tipo de tecnología es la que puede abrir el camino para que las computadoras se vuelvan inteligentes en todo el sentido de la palabra. Si nos ha hecho usted el honor de seguirnos en otros espacios, recordará probablemente que hemos recomendado frecuentemente las novelas de un matemático y filósofo polaco extraordinario, Stanislav Lema. Lema es muy conocido por una novela que ha sido llevada un par de veces al cine, Solaris. La primera vez por Tarkovsky. Es una película de muy bajo presupuesto pero muy efectiva. Y la segunda vez por George Clooney y otros actores muy conocidos. Solaris es la novela más conocida de Stanislav Lema. Es muy buena pero hay muchas que son mejores. Busque por favor en internet. No le va a costar trabajo encontrarla. Una colección de novelas cortas que parecen casi de fábula. Inicialmente parecen como escritas para niños. No caiga en la trampa. Son para adultos y están muy bien hechas. La colección se llama La Siberiada con B grande. Como de cibernético. Busque La Siberiada y vea lo que pasa con las computadoras inteligentes. Váyase preparando. Esta tecnología está abriendo el camino para que las máquinas empiecen a pensar como nosotros. Nos guste o no. Bien utilizada esta tecnología podría mejorar en mucho la condición humana. Podría mejorar en mucho la educación. La administración general de la sociedad incluyendo la administración de justicia. Diagnóstico médico. La vigilancia del funcionamiento. Por ejemplo de los sistemas de transporte. Un sistema inteligente que nunca se cansa. Podría detectar con más facilidad los pequeños problemas que a veces pueden desembocar en un accidente. Etcétera, etcétera, etcétera. Serían grandes aliados que nos ayudarían a mejorar en mucho el funcionamiento de nuestra sociedad. Cuando si es que ese conocimiento se utiliza de la manera correcta. Y ya para finalizar, ese es uno de los grandes objetivos de la divulgación de la ciencia. Y no toda la gente que está metida en este rollo parece entenderlo. La divulgación de la ciencia no solamente sirve para hablar de cosas muy padres como los viajes espaciales y el origen de la vida. Que son desde luego temas maravillosos. Sirve para que la sociedad se entere del poder que tiene en las manos. Del poder que ha puesto en el colectivo de la sociedad humana la ciencia. De ese conocimiento debería nacer la sabiduría para utilizarlo en favor de todos. La ciencia es una actividad con fuerte vocación social. Pero para que funcione la sociedad tiene que enterarse de lo que se hace en los laboratorios, en las bibliotecas, en los lugares en donde se hace la ciencia. Y ese es el papel del divulgador. Y usted nos dirá si vamos por buen camino o no. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre. Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem. Facebook, Enrique Gannem. Sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Gannem. Y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com. Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en el Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias. Gracias.